Partida en la tercera del programa, la alargada es un poquitico mala para Sephora, queda en el último lugar, viene de Jorge con mucha velocidad y está tomando el primer lugar de Jorge, mientras tanto en el segundo Latin Woman, en el tercero está avanzando ahora Arroyo de la Miel, luego la Guacamaya, enseguida corre Diosa del Sol, luego Osira se quedó penúltima May Sofi y anda en el último lugar, la llego a Sephora. Van así a cubrir los primeros 400 metros de Jorge con seis cuerpos, está dominando en 22-1 los primeros 400 de Jorge, continúa dominando la carrera, la Guacamaya pasó al segundo Arroyo de la Miel, tercera, en el cuarto Latin Woman, en el quinto lugar viene avanzando ahora por la parte exterior Osira cuando entran en la recta final de Jorge, está dominando la carrera de Jorge con cuatro cuerpos, está en la punta, entre tanto viene Latin Woman atacando por la parte interior para el segundo lugar y también trata de venir a la pelea ahora por la parte exterior, la llego a Arroyo de la Miel y mejora mucho la Guacamaya por segunda línea y Osira que corre mucho por fuera, de Jorge está dominando la carrera, insiste la Guacamaya pero de Jorge se le va a venir de punta a punta, va a ganar de Jorge, la de Getú Pimentel ganó de Jorge, segunda la Guacamaya, tercera Osira, cuarta Arroyo de la Miel, quinta Sephora, luego Latin Woman con May Sofi, última Diosa del Sol.